Varias naciones han estrechado relaciones solidarias con la provincia de las Tunas. Venezuela, Dinamarca, Chile, Uruguay y Francia se suman con proyectos y donaciones junto a Italia, Holanda, Sultanato de Omán y otros países que han estrechado vínculos con nuestro territorio a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Nos parece que el acompañamiento en esta etapa ha sido de consolidación de los lazos de amistad entre estas hermanas naciones con el pueblo de Cuba y en especial con el pueblo de las Tunas. Seguiremos en este 2024 desafiando los retos y pidiéndole a estos amigos que nos sigan acompañando que la causa de Cuba triunfa en la medida que ellos apoyen al pueblo de Cuba. Trascendió así en la reunión de trabajo anual de la delegación del ICAP en las Tunas, un espacio que convocó también a organismos que se unen a las acciones solidarias. En momentos en que nuestro heroico pueblo está demostrando como nunca, con crece su resistencia, su compromiso, su capacidad creativa, nosotros también tenemos que acompañarlo con una solidaridad mucho más fuerte, más robusta, más militante. Y eso es lo que nos estamos proponiendo. ¿Cómo logramos que esta solidaridad que la tenemos en 151 países con más de 1.600 organizaciones se robustece, se rejuvenece y todos los días nos acompaña más en el trabajo? Trabajadores destacados resultaron distinguidos en la Casa de la Amistad Tunera. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.